¡Suscríbete al canal! 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 si son okey es el los inciple la la sí le en la en de threat ok que aun soba no con su got some five four three two one answer is she perinatal mortality rate ok este of a next question question number forty six Full form of NHPC Option right now Nepal Health Process Counter Nepal Health Professional Constance Nepal Health Professional Council National Health Professional Council So EUS-MAC confusion ¿Council? 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 ¿O nepal o o nacional? ¿ equilibrium a normalmente? Mi No sería lobird No, no idea No, no ¿C된 ¿Clara ¿C Fridays or ¿Clar 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 description ok y donde la next question question number 47 which is natural family planning method family planning co poni gara kuchumayale method tu padeo le chayen model question ma hayan ola model question ko mcq ma cha family planning ko 2 tinda video chaye ok aap tiyan topic mahi lekhayago chayi na family planning taipan hi hadan ola y 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